Hola, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo otro ratón de estos de la marca IVNIC de venta en Amazon, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo por si os interesa y demás y nada, anteriormente os hice un review, si no recuerdo mal, de un inalámbrico y en esta ocasión pues es uno con cable, vamos a cortar el precinto, como veis viene perfectamente precintado y nada, pues solamente sacar el ratón, un pequeño manual de instrucciones que bueno, pues ya veis es un ratón no tiene mucho más, vale, a ver viene a filters, parameters, en French, German, Italian, Spanish bueno, DPI de 4 velocidades a 1200, 1600, 2400, 3200 y 4800 DPI que podéis ajustar optimizado para juego con 10 botones personalizados, multifunción, efecto de luz RGB, 3 efectos de iluminación diseño ergonómico y material de aceite de goma de salud, pone aquí, pues vale modelo del producto PW2, cambio de 200 a 4800 DPI ajustable clic duradero hasta 3 millones de clics, número de botones pone 6 llaves peso del ratón 149 gramos, tamaño 136 por 78 por 38 milímetros voltaje 5 voltios a 100 miliamperios y valido para Windows XP 7, Vista, Mac, etcétera, etcétera que más tenemos por aquí, bueno, aquí nos dice para qué escala botoncito y nos pone unos códigos QR, imagino que por si queremos adquirirlo bueno, vamos a lo que es el ratón en cuestión de primeras ya, lo que me mola, el tipo de cable, de estos recubiertos como si fuera una cuerda estas de cordino, de escalada, que lo que hace es que el cable dure bastante, bastante más que cualquier otro cable normal, no lo vais a conseguir por torsión y demás no vais a conseguir que se parta como otros cables y nada, lleva aquí la piececita esta para evitar pues esas interferencias un USB bastante chulo, un poquito largo para mi gusto, pero bueno, está bien y luego el tacto, el tacto la verdad que es bastante bueno, es casi como gomoso, como de goma y muy muy agradable al tacto la posición de la mano queda bastante bien para lo que es un ratón es decir que no es muy suave, no hace el típico clic clic de ratón no sé si lo escucharéis es muy muy, va muy suave la rueda va bastante bien y apretando la rueda sí que hace el clic en la pulsación de rueda luego para subir y bajar los DPI's, si no recuerdo mal, son estos dos botones, el más y el menos como veis y luego tiene botón de adelante y atrás en lo que es el lateral estos dos botones para adelante y para atrás la verdad que es un ratón bastante compacto que bueno, para sacarnos de algún apuro o lo que sea, pues viene bastante bien lo voy a enchufar, si me permitís, para que veáis la iluminación RGB que trae y poco más, vamos a ver eso es, mirad, veis iluminación RGB lo ha detectado el ordenador a la primera va de coña y mirad, veis, se ilumina en verde en rojo bueno, en diferentes colores esto sería veis veis iluminación muy chula, muy chula azul en morado en rojo con efecto respiración y demás bueno, la verdad que sí que está bastante, bastante chulo pues nada, este es el ratón espero que os haya servido que os haya gustado el análisis el review y nos vemos en lo próximo un saludo ¡Gracias!